Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta, 88.1. Con nosotros a esta hora de la mañana, la nueva asambleísta de la Amacada Oficialista de CREO, legisladora Blanca Sancancel, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Bayron, un saludo cordial a todos. Bueno, entremos en materia. Usted me comentaba que va a presentar esta ley de comunas. Cuéntenos de qué va. Gracias, Bayron. La ley de comunas y comunidades fue presentada ya ante la Asamblea Nacional el pasado 29 de enero, mientras estuve en reemplazo de la exasambleísta de Diego Ordoñez. En estos 15 días, nosotros logramos levantar el proyecto de ley de comunas y comunidades que estuvo pendiente y se trabajó desde el año 2016. Y básicamente lo que recoge es un espíritu que permita precisamente a las comunidades, a las comunas, tener, digamos, una protección jurídica para su desarrollo. Entiendo que es más o menos así, el espíritu. Así es, mi querido Bayron. En el Ecuador tenemos 3.800 comunas y comunidades, acentuadas principalmente en la sierra y gran parte de la costa, algunas también en la Amazonía. Estas instancias tienen un territorio el cual no está normado. Mire lo que ocurrió en Quito a propósito de la aluvión que vivió en la capital, esta tragedia que vivimos en la comuna Santa Clara de San Millán. El día de ayer en la sesión del Consejo Metropolitano de Quito, se exponía la falta de un marco jurídico, de un cuerpo normativo que norme el uso y sobre todo el ordenamiento de estos territorios comunitarios, que no tienen título de propiedad de las tierras y por lo tanto está al margen de todos los procedimientos municipales y legales que corresponden. Asambleísta, ¿y esto va a qué comisión? ¿La de ordenamiento territorial o a la de derechos? Bueno, este proyecto de ley tiene que seguir el proceso parlamentario de rigor. Ha sido presentado la señora presidenta de la Asamblea Nacional con el apoyo de algunos asambleístas a quienes hacemos llegar el agradecimiento en nombre de las comunas del Ecuador. La señora presidenta abocó conocimiento el 2 de febrero y ha remitido ya a la Secretaría de la Asamblea. Lo que corresponde es la socialización, pasará a la unidad técnica legislativa, luego pasará a análisis del CAL y pues pasará a una comisión. Es importante también este proyecto de ley porque nos permite regresar la mirada al campo, Bayron, que es importante. Recordemos el rol fundamental que tiene el campo, sobre todo en el ámbito de la producción. Este proyecto de ley fomenta la producción. Recordemos que el gobierno nacional está haciendo esfuerzos para poder aportar a una reactivación también del campo. El índice de migración interna, especialmente de la ruralidad, es muy alto. Con esta ley vamos a poder dar herramientas a los comuneros para que sus tierras sean más productivas, para que se genere el empleo también en cada una de sus localidades. Asambleísta, permítame cambiar de tema y es que entiendo el gobierno va a presentar en los siguientes días la nueva ley de inversiones. Si bien usted está en la Comisión de Régimen Económico Tributario, es posible que parte de esta ley podría ser que el CAL, una vez que la califique, distribuya, como ya lo hizo en el proyecto anterior, una parte a la Comisión de Desarrollo Económico y otra quizás a la de Régimen Económico Tributario. Es fundamental para el gobierno, lo ha dicho el presidente y el propio equipo económico, esta ley de inversiones precisamente para eso, permitir que este marco jurídico sea una ruta para las inversiones, sobre todo extranjeras, que tanto necesita el país. ¿Qué conoce al respecto? Bueno, mi querido Bayron, es de conocimiento de todos la situación y la crisis delicada que vive el país. Los retos y los esfuerzos del gobierno nacional liderado por nuestro presidente de la República, Guillermo Lazo, han sido incaluzables. El exitoso plan de vacunación que emprendió el presidente de la República ha permitido que estemos ya en una etapa de lograr la superación de esta pandemia. Pero lo que inmediatamente corresponde es poder generar condiciones para la reactivación. Bueno, podemos hablar de la reactivación, pero debemos dar los pasos necesarios para lograr ese escenario favorable y urgente para el país. La generación de empleo y, sobre todo, este proyecto que usted bien cita, que va a dinamizar el comercio y, sobre todo, la economía de los ecuatorianos. Está anunciado que llegue en los próximos días el proyecto desde el Ejecutivo. Nosotros igual lo analizaremos, pues ya son decisiones que el Calanis analizará de acuerdo a los capítulos, a cómo esté compuesta este proyecto de ley. Pero es importante aquí, Bayron, un llamado y una invitación a todos quienes conforman la Asamblea Nacional. Es momento de dejar de lado muchas posturas y pensar en los ecuatorianos, pensar en esas familias que día a día necesitan y buscan un empleo. Si el Ecuador no está en condiciones de generar un escenario favorable para la inversión, de generar y, sobre todo, apostar a una reforma, simplemente quedarán en discursos las buenas intenciones, los buenos discursos no cambian la realidad del país. Y es fundamental que podamos llegar a acuerdos, a consensos en beneficio del país. La imagen de la Asamblea está muy venida menos, está desgastada. En algunas estadísticas nos dicen que el 8% de la población ecuatoriana cree en la Asamblea. Y este es el reto que tenemos como asambleístas. El día de ayer yo en mi intervención les decía, inicio este proceso como legisladora de la República del Ecuador y quiero que cuenten conmigo para todas las iniciativas que constituyan un aporte al desarrollo del país. Cuenten con esta legisladora para trabajar de forma conjunta, con todas las bancadas, con todos los asambleístas. Si bien uno en el reino, pero es importante que los jóvenes, que las mujeres, tomemos también este rol protagónico en la política y podamos generar esta incidencia necesaria. La asambleísta Blanca Sancancela le dice bien menos de las suertes, porque de su éxito también dependerá que haya gobernabilidad a través de los proyectos que como bloque lo puedan aprobar. Muy gentil la asambleísta, un gusto. Gracias, un buen día. Gracias. La asambleísta Blanca Sancancela de la bancada oficialista de Creo, que reemplaza a Diego Ordoñez y que estará en la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Gracias.